Bueno, ¿qué tal, majos? Bienvenidos. Creo que ya todos vosotros estaréis muy al corriente del vídeo que ha sacado Ramón Álvarez de Mon acerca de Kylian Mbappé, la información que tiene en el que describe cómo, al parecer, Kylian Mbappé, según Ramón Álvarez de Mon, habría pedido ya disculpas a Florentino Pérez, le habría debido de alguna manera la disculpa que todos esperamos que se produjera en algún momento, y a raíz de eso lo que ha ocurrido es que Mbappé, según siempre, informaciones de Ramón Álvarez de Mon, habría ido más allá, se habría comprometido a fichar por el Real Madrid empezando e intentándolo, perdón, este mismo verano de 2023 con un único pago que en caso de que no se pudiera producir, entonces ocurriría gratuitamente a partir de enero de 2024. Es decir, Mbappé intentaría fichar ahora, justo ahora, en este verano con el Real Madrid, y si no saliera, si al final el Real Madrid o bien no pudiera juntar la cantidad o la pareciera excesiva o lo que fuera, intentaría ir a por su fichaje, bueno, su fichaje no, ya sería su incorporación en enero de 2024, puesto que el jugador quedaría libre y a partir de ahí vendría al Real Madrid. Además, otro detalle importante que ha comentado Ramón Álvarez de Mon es acerca del dinero. Detalle muy importante teniendo en cuenta que mucha gente piensa que lo que hay en tesorería va a ir para un gran fichaje para Kylian Mbappé o quien sea. No, el Real Madrid tiene un préstamo preconcedido que en el caso de ser necesario es con lo que pagaría a Mbappé. Por ejemplo, Andrés Martínez fue quien reveló esa información, que dijo que al parecer el Real Madrid no utilizaría el dinero en caja, sino que por el contrario pediría un préstamo, igual que hizo en el año 2009 para pagar a Cristiano, a Kaká y compañía. Es decir, se ve como un activo, se compra ese activo, que en este caso es Kylian Mbappé, y lógicamente ese activo ya produce rendimientos, lo cual quiere decir que es mucho más inteligente comprarlo a préstamo, si te han concedido el préstamo, que deshacerte de todos tus ahorros para comprarlo. ¿Por qué? Pues porque al final dejas los ahorros en tesorería y por el contrario tú te endeudas para comprar otro activo. Así que yo creo que a partir de ahí el planteamiento financiero de la operación es bastante inteligente. Pero tal y como os he comentado, yo he preguntado y lo que he recibido, lo que me han comentado, es que no consta que Mbappé haya pedido disculpas a Florentino Pérez o al Real Madrid. ¿Vale? Que puede ser o no sé, esto ya depende un poco. Ahora mismo tenemos lógicamente un Ramón Álvarez de Mon que cada vez más está cayendo hacia la línea de François Gallardo, Coyotito, en el sentido de que parece que efectivamente Mbappé es objetivo para el 2023 o que Mbappé puede tener como objetivo venir al Real Madrid en 2023. Que como bien ha dicho Ramón Álvarez de Mon, hay que ser muy prudentes, muy prudentes. Es un jugador que para mí ha perdido mucha credibilidad a nivel personal, con lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que se cree, lo que se comenta, lo que se especula con Kylian Mbappé. Pero más allá de eso, hombre, me cuadra bastante que el jugador al final quiera venir al Real Madrid después del fracaso rotundo que ha supuesto quedarse un año más en París, que no han ganado lo que se supone que querían ganar, que además las palabras que dijo el otro día de que soy parisino, que tengo contrato, al final te las tienes que tomar por el mismo sitio que cuando dijo que quería venir al Real Madrid. Hoy odio entender a todo el mundo que quería venir al Real Madrid, no darle mayor importancia porque mañana se presenta en rueda de prensa y dice que quiero jugar al Real Madrid y automáticamente todo lo que ha quedado atrás se barre así, pum, con un tsunami, barre las palabras, se acabó y a partir de ahí el jugador viene al Real Madrid. Así que bueno, cuidado con esto, cuidado con la información, ya digo que viene de Ramón Álvarez de Mon, es un bombazo atómico. A mí no me costa que haya habido disculpas, pero sí que entiendo que el planteamiento que hace Ramón de un hipotético fichaje es lo más lógico del mundo y cuadra en el sentido de que el Madrid no va a hacer ningún movimiento, no se va a mover, pero si el jugador tiene todo preparado para venir, entonces es él el que va a tener que tener contrato, cifra, agentes, todo el mundo que él quiere que intervenga en la operación, preparado para que el Real Madrid solo tenga que estampar la firma y se acabó. Luego en el directo de todas formas hablaremos de ello, no os lo perdáis. ¡Gracias!